Mi nombre es Rubén Escudero, soy propietario del gimnasio Rubén. Estamos muy contentos, recibimos la invitación de entrar en este nuevo proyecto de la tarjeta Más Inclusión. Recibimos una muy buena respuesta de la gente, hicimos un 10% de descuento y eso nos ayudó mucho. Y bueno, gracias a Dios estamos mejorando, vamos creciendo lentamente, pero creciendo. Gracias al gobierno, al ministerio, gracias Tere por este apoyo. Con más inclusión, obtendrás descuentos en más de 40 comercios de la capital riojana. Porque queremos que gastes menos y accedas a más. Incluir Multiplica, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno del Pueblo de La Rioja.